¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Nos Vamos al Cine, la sección del debate que os trae los mejores estrenos de la semana. Cristina, la semana pasada te quedaste con la peli buena, con La Sociedad de la Nieve, creo que esta te voy a ganar. Bueno, veremos a ver. Pues vamos a intentarlo, vamos a defender nuestra candidatura con Maestro, la cinta sobre la vida del compositor estadounidense Leonard Bernstein y de su esposa, que aquí interpreta Carrie Mulligan. Es una película dirigida por Bradley Cooper, con él mismo como actor, de hecho está nominado a los Globos de Oro, tanto en la categoría de Mejor Dirección como la de Mejor Actor de Drama y aunque se estrene en Netflix primero, puede ser una buena opción para disfrutar del cine, de una de las películas que va a estar nominada seguramente en la próxima edición de los Oscars. Bueno, permíteme que siga con una película que sí se estrena en los cines, porque la tuya es solo para Netflix y es El color púrpura, 40 años después de la primera película que pudimos ver rodada por Steven Spielberg, vuelve la misma historia de la mujer afroamericana que intenta superar todas las dificultades que se va encontrando a principios del siglo XX. La principal diferencia con esa película de 1985 es que esta también está basada en el libro de Alice Walker, pero sin embargo toma referencias principales del musical de Broadway que se estrenó en 2005 con muchísimo éxito. Se espera que este mismo éxito se repita en la versión cinematográfica, pero sin embargo no creemos que vuelva a igualar las 11 nominaciones que tuvo Spielberg a los Oscars por su versión. Sí, Cristina, también tenemos un plan para ir al cine con los niños en estas fiestas navideñas. Se trata de Inmigración, es una película de los estudios Illumination, los de películas como Los Minions y como Groom y Villano Favorito, y cuentan cómo dos hermanos convencen a su padre, los hermanos patos intentan convencer a su padre para emprender el viaje de sus vidas. Bueno, para estos días, en el que ya sabéis que con las vacaciones de Navidad están los niños deseando hacer planes, pues puede ser una buena alternativa para ellos. Me temo que mi propuesta va a ser peor que el peliculón del que vas a hablar ahora. Exactamente. Pasamos ahora a una de las mejores películas europeas, según la crítica, y se llama Falling Lips, de Aki Kabrismaki, en el que el director se inmiscuye de nuevo en la comedia romántica, pero de la forma más experimental posible, en un largometraje que dura apenas 80 minutos, que está compuesto básicamente por unos escenarios bastante simples y unos personajes muy solitarios, cuyos protagonistas son una cajera de supermercado y un alcohólico que se encuentran en la noche de Helsinki y se enamoran. Aki Kabrismaki se ha convertido en uno de los directores más aclamados del cine europeo por su versión intimista de las distintas tramas que suele tratar y, sobre todo, por ahondar en aquellos estratos de la sociedad más desfavorecidos. Pues me has ganado otra vez, yo creo, ¿no? Evidentemente. Claro, te coges la mejor del cine español del año y la mejor película europea también del año. Eso es. Tenemos que recordar que estas películas no solo se estrenan esta semana, sino que hay algunas que también podremos ver la semana que viene. Pues nos vamos al cine. Nos vamos al cine. Y de vacaciones también. Y de vacaciones, de Navidad. Feliz Navidad a todos.